Hoy Apenas he podido conseguir dormir Me he dado cuenta que me falta un calcetín No tengo ni un mensaje aquí en el WhatsApp porque hoy Nadie se ha acordado de mí Hoy me ha salido un grano interno en la nariz A saber lo que piensa la gente de mí Mejor me he visto con la moda del momento Y que nadie me pueda decir Que estoy gordo, que estoy flaco Que soy alto, que soy bajo Que no soy tan simpático Un, dos, tres y... Hoy es el día de levantarse con alegría De olvidar lo que tú creías Y con las manos comerse la vida Hoy es el día de levantarse con alegría De olvidar lo que tú creías Y con las manos comerse la vida Hoy no pienso consentir Que nadie me diga lo que piensa de mí Porque me importa muy poquito Y que te vaya bonito Y que te vaya bonito Hoy es el día de levantarse con alegría De olvidar lo que tú creías Y con las manos comerse la vida Hoy es el día de levantarse con alegría De olvidar lo que tú creías Y con las manos comerse la vida Hoy es el día Hoy es el día de levantarse con alegría Hoy es el día de levantarse con alegría Y con las manos comerse la vida Y con las manos comerse la vida Gracias por ver el video.